Que chulos son los ojos, lo que tiene esa linda joven que estoy mirando Que miradita, esa que me está matando, yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado por sus encantos Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos, ojitos que provocan el juego del amor Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos, ojitos que provocan el juego del amor ¡Ay mamacita! Yo le voy a hablar de amores, qué chulada de mujeres Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Y netando mi caballo por la tierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen a dónde voy ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, 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 ay! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol ¡Oh, María, si me acompaña cuando canto mi canción! Me gusta tomar mis copas, la guarriente es lo mejor Caberé el tequila blanco con su sal en el sabor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pasada en el amor! ¡Ahí, Daniel! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡ dedimus correo, ay, ay! bajando no 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 Cierra Morena, Cielito Lindo, Cielito Pajarito Un par de oídos negros, Cielito Lindo, Te le contaba Ay, 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 cantar y no llorar Porque cantando se alegran, Cielito Lindo, Los Corazones Ay, 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 cantar y no llorar Porque cantando se alegran, Cielito Lindo, Los Corazones Tábua, acrílicos, lágrimas tíclas Ay, 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 cielito Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cielito Lindo, Los Corazones Ay, 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 ay Cielito Lindo, Los Corazones La banda, la banda, se necesita una bola de grasa Y que va a ir con la de grasa y otra cosita Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy maridero, yo no soy maridero Por ti sere, por ti sere, por ti sere El mar que se vaya, el mar que se vaya Estoy contigo para ver si te lavas Para ver si te lavas, que te he vestido Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy maridero, yo no soy maridero Por ti sere, por ti sere El mar que se vaya, el mar que se vaya ¡Sí, señor! Por ahí viene el Gavilar, por ahí viene volando No me lo dejen llegar, pollita, santa buscando Por ahí viene el Gavilar, por ahí viene el Gavilar No me lo dejen llegar, pollita, santa buscando ¡Ay, ay, ay, chinita, qué maldito Gavilar! ¡Ay, ay, ay, chinita, no te vaya a enamorar! ¡Ay, ay, ay, chinita, qué maldito Gavilar! ¡Ay, ay, ay, chinita, no te vaya a enamorar! ¡Vamos! 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 ¡Ay, chiquitita, y de ti me estoy acordando!